¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con Katherine Middleton y con el príncipe William. Después de no haber aparecido por la misa, dos días después reaparece, reaparece y por fin, pues bueno, puedo hablar un poquito incluso de Katherine. Vamos a ver qué es lo que ha dicho sobre Kate Middleton en esta reunión en la que se ha reunido, valga la redundancia, con personas que sufrieron el holocausto, ¿vale? Él ha estado en un acto, ha ido a verlos, ha estado con ellos, le ha prestado su apoyo, los ha escuchado y eso sí, habla de Kate Middleton. ¿Qué ha dicho sobre ella? Comenzamos. A ver, por un lado estoy sorprendido porque haya vuelto tan pronto después de esos motivos personales por los cuales no puedo ir a la misa y reencontrarse con su familia, hay lazos, ¿no? Con la familia griega y con la familia española y es verdad que, bueno, por un lado esperaba que no lo viéramos tan pronto, pero por otro también me pregunto, claro, si ahora mismo lleva adelante la agenda de Kate y la agenda de Carlos III de forma pública, claro, me imagino que se tiene que multiplicar, ¿no? Bueno, tendría que salir tarde o temprano, ¿no? Y más pronto que tarde. En este caso parece ser que ha sido así. Se ha reunido con, bueno, con las personas que sufrieron el holocausto. Vamos a ver qué es lo que ha dicho en torno a Kate Middleton. Os invito a suscribiros. Muchísimas gracias a todas las suscripciones que están llegando, los likes, campanita importante y abajo en la descripción tenéis el grupo de WhatsApp para que me sigáis. Solamente avisos de vídeos directos, con lo cual nadie os va a molestar, no se chatea, no se puede chatear, solamente son avisos con el enlace para que veáis los vídeos por sí, la campanita va lenta, ¿vale, mi gente? Bueno, William comparte un mensaje suyo y de la princesa Kate cuando regresa al trabajo dos días después de retirarse del evento en el último minuto, que es que incluso en el Reino Unido hablan de lo mismo que estamos hablando en España, ¿no? De que se retiró en el último momento, de que fue por motivos personales y no se especificó nada. A ver, las imágenes, porque estas son imágenes nuevas, sí que es verdad que a él lo vemos bien, ¿no? Que bueno, ya incluso hasta preocupaba el estado de salud de él, porque también se dijo hace dos o tres semanas que, bueno, el peso de la responsabilidad que le estaba cayendo era como muy de todo, ¿no? De sus hijos, de la casa, de la monarquía, de la cantidad de actos, Harry con sus giras y venidas, como que también se le estaba sobrepasando un poco, ¿no? Y parece ser que al menos a él si lo estamos viendo y parece que está bien. Bueno, William comparte un mensaje suyo y de la princesa Kate Middleton dos días después. Como decía, un sobreviviente de Auschwitz dijo que el antisemitismo es el peor desde la Segunda Guerra Mundial. El príncipe William compartió un mensaje suyo. Como decía, William, de 41 años, visitó hoy la sinagoga Worcester Mayor Arch de Londres para hablar con los embajadores del holocausto educacional que defienden el odio y el antisemitismo. Bueno, aquí lo tenemos, parece bien, parece tranquilo, parece sonriente con ella, ella también sonriéndole a él, ¿no? Una de las sobrevivientes del holocausto. Aquí, bueno, le entregan un ramo de flores para su esposa Catalina, para Kate Middleton. Fijaros qué detalle, ¿no? De haber pensado en ella, es como no podía ser de otra manera. Parece sonriente, parece tranquilo, insisto, son las imágenes, no me parecen forzadas, tampoco va a estar todo el día triste, entiendo. Este fue el saludo, ¿no? De la sobreviviente René. Durante su visita, el príncipe de Gales dijo que él y Kate estaban extremadamente preocupados por el aumento del antisemitismo. Los estudiantes le dijeron a William que el abuso había sido interminable y deshumanizante y que nunca antes había sido así. William les dijo, tanto Katherine como yo estamos extremadamente preocupados por el aumento del antisemitismo del que ustedes hablaron esta mañana y lamento mucho si alguno de ustedes ha tenido que experimentar eso, no tiene lugar. Bueno, el antisemitismo no tiene lugar en la sociedad, el prejuicio no tiene lugar en la sociedad, lo ha dicho antes y lo diré de nuevo, ¿vale? No estoy repitiéndome, es que lo ha dicho así, ¿vale? Estoy citando textualmente literalmente lo que habría dicho en este caso el príncipe Guillermo. Quiero que sepan todos que pueden hablar sobre esto y sus experiencias. Es por esto, por eso que estoy aquí hoy para asegurarles a todos que a la gente le importa y escucha y no podemos dejar que eso pase. También conoció a René Sadbem, sobreviviente del holocausto de 94 años que se encontraba en Auschwitz. William preguntó, ¿cómo te las arreglaste? Bueno, René respondió, la señora mayor que hemos visto antes, no fue fácil de alguna manera sobrevivir. William extendió la mano y la tomó de la mano cuando ella describió cómo su familia se vio afectada por el aumento del antisemitismo en los últimos meses. René dijo que el antisemitismo fue el peor que ha presenciado desde los nazis en la Segunda Guerra Mundial, fijaros, ¿no? Increíble. Wills dijo, William, lamento mucho que hayamos llegado a esta etapa, mejorará. René también añadió que extrañaba mucho a Kate, ojito, porque la señora, por eso sigo leyendo, porque es que la señora ha preguntado por Kate Middleton y evidentemente pues ha sido a lo mejor un momento un poco embarazoso para él. No quieren decir nada. La prensa les está grabando mientras que preguntan. Esto estaba siendo grabado, imaginaros, ¿no? Hasta qué punto, pues dice, bueno, cómo salgo un poco de esta, ¿no? A ver, tablas tiene, ¿eh? Bueno, le dijo al príncipe, lo siento, estoy segura de que si su esposa hubiera estado bien, habría estado aquí, le decía ella. La extraño mucho, dale mis mejores deseos, por favor. La visita se produce cuando el número de incidentes antisemitistas aumentó un 147% el año pasado a niveles récord, con un aumento masivo a raíz de las atrocidades de Jamás, el 7 de octubre. Al final, para que veáis, todo afecta en la vida, todo, todo, todo afecta, es decir, lo que esté sucediendo en otros países. Hay países que están más arraigados con otros y que hay muchos, digamos, paisanos de Jamás, a lo mejor, viviendo en Inglaterra. Hay también ciertas creencias, está también la religión y, evidentemente, pues todo esto hace que la gente esté más nerviosa, que se den unas informaciones y que luego haya revuelta, en fin. Bueno, Karen Pollock, de la CBE, directora ejecutiva del Holocausto Educacional, dijo, hoy su Alteza Real nos recordó que el antisemitismo no es solo un problema para la comunidad judía, sino para toda la sociedad y es que yo creo que no tiene que haber cabida para personas que, digamos, segreguen por su forma de ser, por su forma de... por haber nacido en un país o en otro, por su forma de pensar, por su intimidad en lo que haga en la cama. Yo creo que ese tipo de cosas, ya en pleno siglo XXI, creo que deberíamos estar todos un poco más avanzados para pensar que tenemos que respetarnos tal y cual somos cada uno de donde somos y cada uno con nuestra cultura. A ver, lógicamente, lo que no vamos a hacer es que si tú te acostumbras a hacer, yo qué sé, hogueras en tu casa, pues no la vas a hacer en mitad de la calle, evidentemente, ¿no? Creo que hay que adaptarse en el lugar en el que tú vives y poner un poco de cordura, ¿no? Bueno, escuchó a jóvenes estudiantes judíos que se enfrentan a una avalancha de odio antisemitista en el campus compartir sus experiencias personales de este odio antijudío y conoció a jóvenes embajadores del holocausto de ocasional que están haciendo campaña contra el antisemitismo a pesar de no ser judíos incluso. Bueno, si no hay nada más sobre la princesa de Gales, bueno, la visita de William se produjo después del abandono al servicio conmemorativo este martes del rey Constantino, solo 30 minutos antes de su llegada. Fijaros, ¿no? Hasta 30 minutos antes todavía se le esperaba. William había planeado dar una lectura, pero en cambio el príncipe Pablo, hijo del rey Constantino, llevó a cabo los honores en su sustitución. Digamos, el palacio Kensington dijo que se trataba de un asunto personal y afirmó que no había necesidad de entrar en pánico. No dieron más detalles, pero dijeron que la princesa Kate, que está recuperando de una cirugía abdominal, se encuentra bien. Digamos que para callar rumores dijeron eso. Hoy el príncipe William recibió un ramo de flores de parte de los líderes de la sinagoga para entregárselo a Kate. La princesa de Gales de 42 años no ha sido vista desde el día de Navidad, es lo que vengo diciendo en los vídeos anteriores. Desde el día de Navidad no la vemos. Ni la hemos visto entrar en el hospital, ni permanecer, ni salir, ni en ninguna de sus estancias anteriores, ni en la pequeña casita rosa de Adelaida Cottage, ni en Sandringham. Mi gente, estaré al tanto de cualquier novedad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que paséis un buen fin de semana. Un saludo.